Disfruta el resumen de las carreras completamente en español, desde Zaratoga en vivo y directo con tu servidor Darwin Vizcaña. Regístrate en Naira Bets con el código promocional Darwin y gana hasta 200 dólares en bonos. Primera carrera Made in Special, wait. Entran en la recta final, ha pasado por fuera de un viaje lleno al primer puesto. Clearly Tess queda en el segundo, en el tercero atropella Stella Maris por la parte exterior de la pista y por centro de pista se cuela Wonder Ride. Domina Yeneri, Wonder Ride corre con fuerzas al igual que Stella Maris, pero es Wonder Ride la de Kenny McBee que se está adelantando. Stella Maris en el segundo ganó Wonder Ride. Con Julien Leparou se lleva la victoria en la primera carrera del programa en Zaratoga. Segunda carrera Made in Special, wait. Entran en la recta final, Dancing Spirit por fuera. Ha pasado claramente al primer puesto. En el segundo atropella ahora más abierta Zee Dancer. En el tercero viene tratando Dr. Ray D de atropellar, pero es Dancing Spirit con José Luis Ortiz que está dominando. Presiona Zee Dancer por fuera. Domina Dancing Spirit. Ya no Dancing Spirit por medio cuerpo sobre Zee Dancer que arriba en la segunda posición. Victoria para el mago de Puerto Rico, José Luis Ortiz. Tercera carrera, claiming por $32,000. Entran en la recta final, se complicó la tercera carrera del programa. La Shant at Glory por el centro, Swixxur por dentro. Por fuera atropella con fuerza a Sr. Jobim. Es la Shant at Glory que se está adelantando. Sr. Jobim por fuera se sigue acercando. Domina la Shant at Glory y por dentro se viene colando Gemography. Es Sr. Jobim que viene emparejando. Sr. Jobim con Manuel Franco se adelanta y se lleva la victoria. En la tercera carrera, mínima diferencia para Sr. Jobim, que es el ganador de la tercera con Manny Franco, el de Puerto Rico. Cuarta carrera, Made in Special, Wade. Entran en la recta final, Siri Fever está dominando. American Now Out sigue presionando por fuera. Domina Siri Fever. American Now Out desde el segundo sigue insistiendo por fuera. Se van para un gran final. Siri Fever. Con irat, Ortiz Jr. tomó ventaja. De un cuerpo, cuerpo y medio. Y se lleva la victoria el de George Weaver. Siri Fever. El del Sonata Stable. Con la máquina irat, Ortiz Jr. se lleva la victoria el de Puerto Rico. Quinta carrera, Allowance, Auctional, Claiming. Entran en la recta final, Narciso Dali por dentro. Por fuera, Activist Investment ha pasado claramente al primer puesto. Clever Toad atropella por fuera. Pasa de un viaje al segundo y viene contra el puntero. Pero Activist Investing está crecido y se va a llevar una fácil victoria en la quinta carrera en Zaratoga. Ganó Activist Investing. Clever Toad a dos cuerpos arriba en la segunda posición. Sexta carrera, Made in Special Weight. Entran en la recta final, Sadorsky está dominando. Presiona por fuera Crazy Cammy desde el segundo. En el tercero atropella Chimarin Alun. En el cuarto quedó Lady Prophet. Pero Sadorsky con el panameño José Lescano. No tiene rivales y va solo hacia la victoria. Sadorsky por dos cuerpos les gana la sexta en Zaratoga. Al final, Chimarin Alun. Arriba en el segundo. El tercero es para Crazy Cammy. El de Panamá. José Lescano se llevó la victoria. Séptima carrera, Allowance, Auctional, Claiming. Entran en la recta final, Lons Boldy está dominando. Victorio presiona por fuera. Victorio contra los punteros. Ha pasado de un viaje. Sacred Rules quedó en el segundo. Ahora comienza la atropellada de Business Model. El más abierto, Business Model. De un viaje con José Luis Ortiz a llevarse la victoria. Otro triunfo en la tarde para el Mago de Puerto Rico. Con Business Model. Octava carrera, Allowance. Entran en la recta final. Filmstar está dominando. Presiona Magic Tad desde el segundo. Pero Filmstar está sólido al frente con dos cuerpos. Ahora son dos cuerpos y medio. Sin embargo, Magic Tad sigue acortando la distancia por fuera. Domina Filmstar. Magic Tad se sigue acercando con Tyler Gafalione. Domina Filmstar. Magic Tad por fuera. De viaje a llevarse la victoria. En un final cerrado. Donde Magic Tad. El de Steve Asmussen con Tyler Gafalione. Se lleva la victoria. Sobre Filmstar. Novena carrera, Allowance. Auctional Claiming. Entran en la recta final. Willy Boy está dominando. Presiona por fuera. Junto a MyHoneyBash. Hace lo propio por dentro. 24 Mamba está a cuatro. A decidir la novena carrera en Saratoga. Se complica la competencia. Willy Boy por el centro. 24 Mamba por dentro. Hay MyHoneyBash por fuera. Estos tres deciden. Y viene volando Crystal Chaos al final. Domina HisMyHoneyBash. Crystal Chaos para el segundo. 24 Mamba en el tercero. Una gran carrera que acaba de ganar Tyler Gafalione. Entran en la recta final. Nonay Hawkson. Por fuera. Pasado de un viaje al primer puesto en Cash. Quedó en el segundo. Atropella Klaus The Game Sugar por el centro. Domina Nonay Hawkson. Klaus The Game Sugar viene atropellando por dentro. Y por fuera lo hace A-Witness junto a Private Creed. Estos cuatro deciden. Domina Klaus The Game Sugar. Con José Lescano se llevó la victoria en el Mahoney State. Klaus The Game Sugar. El de Adam Rice. Consigue una bonita victoria en la última en Saratoga. El de Adam Rice. El dedas que agradecemos a losundos. El de 2016 balance Becky Bale no ha pegado por dentro de la época. El cantidad de victoria en el contexto de la manera de la Iglesia. ц sutile a Lord on tuvo la que ocupación en la sangre en la �och fiance y en tiene treasure. Gracias.